Para tratar de entender el estallido social que está ocurriendo en Chile, tenemos que mirar los problemas estructurales del actual modelo o sistema de acumulación en el cual vivimos, impuesto por la dictadura y profundizado por los gobiernos posteriores. A diciembre de 2018, la mitad de las 684.000 personas jubiladas que recibieron una pensión de vejez por edad, la más extendida, obtuvo una pensión de 151.000 pesos o menos, cifra que sin el aporte del Estado mediante el pilar solidario sería de apenas 135.000 pesos. Es decir, incluso con el aporte del Estado, estas personas recibieron una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza. Las propuestas del gobierno, al no abordar un cambio significativo del sistema, no servirán para superar la crisis actual. Por ejemplo, el aumento de la pensión básica solidaria desde 110.000 a 132.000 pesos dejará a las personas 30.000 pesos por debajo de la línea de la pobreza. Además, se mantiene un sistema de capitalización individual que, ante las lagunas y bajos salarios, junto con las mínimas rentabilidades esperadas, no será capaz de entregar pensiones suficientes. Como conclusión, las AFP siguen intactas. Se mantiene la olla de oro de los grandes grupos económicos, los partidos, a través del financiamiento de empresas como Penta y de los grandes medios de comunicación. Continúa la desconexión entre el país que viven las mayorías y el país que viven unos pocos privilegiados. A pesar del mea culpa expresado por el gobierno y diversos sectores de la élite del poder, ha quedado claro que el modelo no se toca. ¡Gracias!